Géminis, el mensaje de tus guías para este cierre de mes de enero 2024. Te dice que vienen grandes cambios que te van a hacer muy feliz. Te están indicando tus guías de que vas a cerrar enero del 2024 en grande. Si las cosas tal vez durante este inicio de año no se han dado como tú las has estado esperando, Géminis, has tenido más bajas que altas, todo eso está pronto a cambiar. Te dice Dios, el universo, tus guías, ten fe. Prepárate porque este es el momento que tú has estado esperando y aún le puedes dar vuelta a la situación. Y el universo se va a encargar de darle vuelta a la situación a tu favor. Mira qué belleza de carta. Grandes cambios que te van a hacer muy feliz. Vamos a verte también a ti, Géminis, en esta lectura cerrando este mes de enero 2024. Y déjame ahí en los comentarios. Vamos a hacer como un resumen de cómo fue este mes de enero 2024 para ti. Para que de esa forma entonces podamos analizarlo. A ver, en tu mente tienes la carta de la paciencia. Te está hablando de que cierras este mes controlando tu pensamiento, controlando la energía de desesperación, de querer que las cosas se den de ya para ya. Me están hablando de un cambio de ciclo que viene también para ti. Una nueva etapa, una temporada en la cual tú vas a estar con muchísima más calma, paz. Donde las cosas se van a dar mucho mejor de lo que tú estás planeando o pensando. Vas a tener esa armonía que necesitas para poder visualizar hacia dónde quieres llegar. ¿Qué más tenemos para ti? En el corazón tienes la carta de la soledad. Tal vez a esos grandes cambios que vienen es no sentirte sola, no sentirte solo. Algunos de ustedes tal vez estás rodeado de personas, pero de todas maneras sientes de que le hace falta algo a tu energía. No estoy diciendo que le hace falta a alguien, que le hace falta algo. Una conexión con Dios, una conexión con el universo, una conexión contigo misma, contigo mismo. Has estado esperando también, me marcan tus guías, como que una situación en tu vida haga clic. Que algo enganche en tu vida, que tenga sentido. Y eso es lo que se va a estar acercando pronto a tu corazón. Vas a estar trabajando fuertemente en tu corazón, en el amor propio. Vas a estar trabajando fuertemente también en adaptarte a una nueva etapa. Y si me toca decirte que algunos de ustedes, Géminis, esa energía de soledad en el corazón, podría representar de que ahora vas a estar rodeada, rodeado de nuevas personas en tu círculo. Ojo, no necesariamente, oye, no te estoy diciendo que va a llegar el amor de tu vida. Puede ser. Pero te está indicando de que ahora vas a entrar a formar parte de un nuevo equipo, de una nueva comunidad, de un nuevo lugar. Ese sentimiento de soledad va a quedar atrás. Viene algo que va a destacar fuertemente en tu vida. Personas que en algún momento no te valoraron, ahora te van a demostrar que ellos estuvieron equivocados. Todo ese proceso de soledad, todo ese proceso, así como la energía del ermitaño que has estado experimentando, ha tenido una razón de ser. Y ahora vas a saber por qué pasó lo que pasó. El reto, pero el reto que vas a superar cerrando este mes de enero, es la carta del creador. Te estaba costando encontrar como ese punto de pasión, ese punto de creatividad. Y ese reto lo vas a estar superando. Vas a tener como ese despertar, una nueva llama de luz, de inspiración. Se va a estar iluminando dentro de ti. Y síguela. Fíjate que aquí tienes esta iluminación. Tienes aquí este spotlight, esta iluminación. Tienes una vez más esta iluminación. Lo que me está indicando es energía de ese despertar, de esas nuevas ideas, de esa creatividad. Por más locas que suenen las ideas, por más que tú digas, no, eso no va a funcionar. Hazlo. No importa. Atrévete. Atrévete. Dale. Entonces, has estado pasando por algún tipo de bloqueo mental, espiritual, creativo. Ese bloqueo termina. Ya no vas a estarle dando tantas vueltas a ciertas cosas. Qué bien. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives esas energías en tu vida. Y recuerda suscribirte, seguirme para más. Estamos pronto a llegar al millón. Qué gusto. Gracias por todo su apoyo, por toda su confianza. Déjame saber en los comentarios, Géminis, qué tipo de lecturas te gustaría seguir viendo aquí en mi canal. Bien. En lo profesional, si estás buscando trabajo, el dinero para este cierre de mes y el amor. Vamos a ver qué sale aquí para ti. Lo dejo acá porque cualquier cosa, ahí las aclaramos. En lo profesional, estás trabajando, tienes un negocio, eres independiente. Tienes la carta del mundo. Tienes que prepararte, Géminis, porque vienen viajes para ti, vienen aventuras por medio de trabajo. El trabajo en tu vida no va a parar. Esto puede ser que te mandan para otros departamentos, te mandan a visitar otros estados, otras ciudades. Para algunos de ustedes, con esta carta te podrían estar mandando hacia otros países. Y esto es en el aspecto profesional. Hay expansión. Vas a estar llegando a nuevos lugares, a nuevos destinos. Se abre un nuevo camino para ti. Esa carta del mundo me está indicando de que cierra un ciclo en tu vida y ahora te abres a todo lo que estaba bloqueado en tu camino. Se va. Vas a estar llegando a nuevos lugares. Viajes por medio de trabajo. ¿Qué más viene para ti? La carta del emperador. Tú vas a estar trabajando con personas en altas posiciones, en altas esferas. Políticos, ejecutivas, ejecutivos. Presidentas de empresa, presidentes de empresas. Deportistas, famosos. Te veo bastante cotizada, bastante cotizado, haciendo trabajos que tú siempre decías, que tú siempre soñaste. Y ahí es donde tu paciencia te va a dar grandes resultados. Porque hay algo, apenas se active esta creatividad, que abre caminos para ti con esa carta del emperador. Te veo asesorando, trabajando como la mano derecha de personas importantes. Que no van a tomar ningún tipo de decisión si no la consultan primero contigo. Esa persona de confianza vas a llegar a ser tú. Incluso con esta carta del emperador, tú podrías en un futuro. Ojo, todo esto no puede pasar en una semana. En un futuro tú podrías llegar a reemplazar a ese emperador. A estar en esa posición de reconocimiento, esa posición de mando. Vas a lograr ser una líder en tu industria. Un líder en tu industria. Es la mejor manera de colocarlo. En la industria en la que tú te manejes. En lo que sea que tú estás haciendo. Tú vas a llegar a tener un gran reconocimiento. Felicidades. Mereces eso y mucho más, Géminis. Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti. Tienes la carta del diablo. Hay dudas y también muchas inseguridades en la búsqueda de trabajo. Estás buscando trabajo, pero con dudas, titubeando. Como que, pero mejor no aplico acá. Y al final parece que algunos de ustedes no están aplicando a los lugares. Entonces tienes que superar estas dudas. Tienes que superar estas inseguridades. Tienes que creer en ti. Porque hay algunos de ustedes, una vez más, no estoy generalizando. Hay algunos de ustedes que no se creen capaces para ese trabajo. Pero aquí estoy para darte el mensaje de parte de tus guías de que eres capaz de eso y mucho más. Aplica. No te dejes llevar por esos miedos, por esas inseguridades. Porque puedes perder grandes oportunidades por manejarte de esa situación. Por manejarte de esa manera. Por tener ese miedo, por tener ese temor. Te dicen tus guías. Inténtalo. Aplica. Mira, ahí está. La carta del sacerdote. La carta del papa. Diciéndote de que esas energías tú las vas a poder vencer. De que ese trabajo lo vas a poder lograr tú. Pero tienes que trabajar en creer en ti. Tienes que trabajar en fortalecerte. Y en no dudar más. Porque ese trabajo es tuyo. Ese trabajo que quieres es tuyo. Y a ese, al que tú estás dudando a aplicar, es el que tienes que aplicar. Me mantienes al tanto de cómo te va durante esta semana. Si tú estuvieses en una consulta privada conmigo, y tú me preguntas. Jota, al final voy a tener trabajo con esta carta. Y yo te digo, al final sí. Pero tienes que superar tus inseguridades y tus dudas. Y lo vas a lograr. Este trabajo va a llegar a ti. Es bastante burocrático también. Hay algunos de ustedes que pudieron haber perdido un trabajo por amistad. No te lo dieron a ti porque le dieron el trabajo a un amiguito o una amiguita. De ellos, ¿no? Y tal vez ahora tú estás como que. No, este mundo, este negocio, siempre contratan. Es por, acá le decimos por palanca. Por palanca es porque conoces a alguien. ¿Cómo le dicen así en tu país? En tu país. Cuando a alguien le dan un trabajo o algún tipo de beneficio porque conoce a alguien, por influencias, le decimos que es palanca. Y parece que eso te sucedió en el pasado. Y tal vez por eso no quieres volver a aplicar a esa energía. Y tú que te están diciendo, dale, dale, aplica. Porque tú te lo vas a llevar por mérito. Y es mucho mejor que te lo lleves por mérito a que te lo den por palanca o por influencias. Y mira esa cartaza que te acaba de salir, Géminis. Seis de bastos, mi hermana. Seis de bastos, mi hermano. Triunfo, éxito. Ese trabajo que tú quieres pero que estás teniendo ese temor, aplica. Te lo van a dar. Vence esos miedos. En las finanzas. ¿Cómo vienen para ti? Te van a llegar muy buenas noticias. Negociaciones con respecto a dinero. Información con respecto a dinero. Noticias con dinero que te puede estar llegando por medio de correos. Mensajes. Aumentos de créditos también van a estar favorables para ti. Y principalmente me llega el mensaje de negociaciones con respecto a las finanzas. Van a estar muy bien expectadas durante este cierre de mes. De enero de 2024. No lo puedo creer. Qué rápido se ha ido el mes. Es decir, el año. No, no, no. El mes. Buenas noticias con respecto al dinero. Alégrate y anímate. Recuerda, las cosas pueden tomar un poco más de tiempo que una semana. Pero se van a estar dando. Recuerda suscribirte, dejar tus likes, tus corazoncitos. Depende de dónde estás viendo este video para que estés pendiente. Cuando estoy publicando nuevos videos. En el amor. Vamos a ver qué sale para ti. Tienes la carta del 9 de bastos. Estás trabajando en superar ciertas heridas. Y escucho el mensaje también de que hay alguien que de alguna manera u otra te afecta conversar o comunicarte con esa persona. Esa persona podría estarse comunicando contigo. No estoy diciendo que es un ex. Estoy diciendo alguien con quien tal vez tú tienes sentimientos o alguien que te revuelve los sentimientos o las emociones. Podría estarse tratando de comunicarse contigo. Te veo sanando. Te veo trabajando en cerrar ciertas heridas también en el aspecto del amor para poder cerrar un ciclo y avanzar hacia algo diferente. Estás sanando heridas en el amor. Mira. 3 de oros. Recuerda que en el amor también yo te marco energías de amor propio y amistades. Aquí con esto me están indicando de que viene una etapa donde vas a estar saliendo, conociendo nuevas personas. Más que todo conectando con nuevas amistades. Si alguno de ustedes está superando una separación, tengo que indicarlo. Me están indicando tus guías, valga la redundancia, de que vas a salir de esa situación. Vas a lograr sanar. Vas a lograr trabajar en ti. Vas a lograr enfocarte en tus metas y en tus proyectos. Y vas a tener como una nueva visión. Hay algo, un panorama que se aclara en tu camino y en tu vida. Qué bueno. ¿Cuáles son los números de la suerte? El día importante para esta semana es lo que viene a continuación. Y luego el espíritu animal. Así es que quédate conmigo hasta el final. El día martes va a ser un día importante en tu vida. Y los números de la suerte, por si juegas al azar, para algunos de ustedes también pueden ser los números importantes en tu vida. Años o edades. 68 o el 86. El 10, el 11 o el 01 también pueden ser números importantes en tu vida. Principalmente porque tú vas a ser la número 1. El número 1. Y el espíritu animal que te acompaña. ¡Opa! Bien, nos quedamos con el Wombat. Con esta y con esta que quedaron acá solas. El Wombat te dice, está en casa. Vas a sentirte en tu casa. Vas a sentirte en tu hogar. Vas a sentirte con esa conexión de pertenencia. De que perteneces a un lugar. El número divino que te da es el 68 o el 86. Australia, Nueva Zelanda también pueden llegar a ser lugares importantes para ti o conexiones con estos lugares. Tal vez son lugares a los que quieres ir en un futuro. Pero principalmente este animalito, el espíritu del Wombat. Tal vez empieces a verlo en las redes sociales. Va a ser una gran señal para ti. De que es el momento de conectar y sentirte como en casa. Algunos de ustedes tal vez has estado como que brincando de un lado para otro. No has tenido cierta estabilidad en cuanto a ahogar. La vas a lograr tener. Y también tienes el Cuervo Blanco. ¡Qué belleza! El número divino que te da es el número 66. Y te dice, confía en la magia. La magia está a tu alrededor en todos los aspectos y en todas las situaciones, Géminis. En la medida en la que estás cantando diferentes canciones, estás creando magia. En la medida en la cual tú estás hablando, decretando, pidiendo, estás creando magia. Entonces te están indicando, confía en la magia a tu alrededor. Porque a pesar de que las situaciones o las circunstancias en estos instantes para ti no sean las mejores, viene un gran cambio que te va a llenar de felicidad, de alegría. Y vas a poder tener en tu corazón amor. Mira cómo se me pone la piel de gallina. No sé si lo logras ver. ¡Wow! Mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Te decreto mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.